CSTIC TV, tu portal de noticias virtuales, sobre tecnología e informática al servicio de la sociedad y los negocios. Les informamos que la Unión Europea y Estados Unidos anunciaron el viernes un acuerdo preliminar de transferencia de datos, con el fin de terminar con el limbo en el que se encontraban miles de empresas después de que el Tribunal Supremo de Europa desestimara dos pactos anteriores debido a preocupaciones sobre Estados Unidos. Mientras las empresas vitoreaban la noticia, el activista austríaco de la privacidad Max Strems, cuya campaña sobre el riesgo de que las agencias de inteligencia estadounidenses accedan a los datos de los europeos en una larga disputa con Meta provocó el veto judicial, criticó la falta de detalles. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y Ursula von der Leyen de la Comisión Europea, dijeron en una conferencia de prensa conjunta en Bruselas que el acuerdo provisional tiene en cuenta las preocupaciones de la Corte y ofrece protecciones legales más sólidas. Hoy, hemos acordado protecciones sin precedentes para la privacidad y seguridad de los datos de los ciudadanos, dijo Biden. Estoy muy contento de que hayamos encontrado un acuerdo en principio sobre un nuevo marco para los flujos de datos transatlánticos, dijo von der Leyen. Esto permitirá flujos de datos predecibles y confiables entre la Unión Europea y Estados Unidos, salvaguardando la privacidad y las libertades civiles, agregó, sin dar más detalles. Un funcionario de la Unión Europea familiarizado con el asunto dijo que probablemente llevará meses convertir el acuerdo provisional en un acuerdo legal final. Primero, Estados Unidos. Debe preparar su orden ejecutiva, y luego debemos hacer nuestra consulta interna en la Comisión y dentro de la Junta Europea de Protección de Datos, dijo el funcionario, refiriéndose al organismo de control de la privacidad de la Unión Europea. Las empresas dieron la bienvenida al acuerdo provisional. La seguridad jurídica sobre los flujos de datos impulsará la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Este es un acuerdo en el que todos ganan para las empresas de ambos lados del Atlántico, dijo Marcus J. Beider, director del grupo de Cabildeo Business Europe. Un nuevo acuerdo brindará a las empresas de todos los tamaños la seguridad jurídica para transferir, analizar y utilizar datos en ambos lados del Atlántico. La capacidad de mover datos es fundamental en la economía conectada digitalmente de hoy, dijo el vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Estados Unidos Mayran Brillante. El activista Strems, sin embargo, dijo que la falta de detalles era preocupante y que si Estados Unidos solo ofrecía garantías ejecutivas en lugar de cambiar sus leyes de vigilancia, no dudaría en acudir a los tribunales nuevamente. El texto final necesitará más tiempo, una vez que llegue lo analizaremos en profundidad, junto con nuestros expertos legales estadounidenses. Si no está en línea con la ley de la Unión Europea, es probable que nosotros u otro grupo lo impugnemos, dijo en un comunicado. No deje de ver las últimas noticias virtuales, sobre tecnología e informática por nuestro portal TV. Si te gustó el vídeo, no te olvides de darnos un like y suscríbete.